Hola amigos, hoy vamos a hablar de los comederos, ¿no? Ustedes saben, hay diferentes tipos de comederos, la cual se le puede hacer desde lo casero que ustedes están viendo acá. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos uno acá. Este comedero es cuando tus pollitos están pequeñitos, bebés. Ya que cuando los pollitos están bebés pequeñitos no alcanzan, ¿no? Y se le da acá, ¿ve? Fácilmente las gallinas pueden llegar ahí, ¿no? Ahí. Eso es cuando tus pollitos están súper bebés. Luego tenemos también este tipo de comederos por acá. Tenemos guardados los comederos amarillos, están polviados. Están súper polviados, esto también es cuando son bebés. También tenemos la que está por allá, en tapita, ¿ves? Colgado, lo que se cuelga, ¿no? Eso se usaría ahorita. Pero lo que yo me vengo a basar esto es en este tipo de comederos, ¿no? Económicamente este comedero ayuda bastante ya que solo es una llanta. Una llanta fácil, una llanta. Que se puede conseguir en algún lugar, ¿no? Se pueden regalar incluso. Y fácil, ¿no? Se le puede llegar. Miren, miren. En esta llanta le das alrededor. Y no lo derraban, ¿ves? Vean lo fácil que es este... Dar de comer en una llanta. Y amigos, yo lo que les recomiendo es que hagan así, ¿no? Por ejemplo, esta llanta tenemos la otra parte acá. Ustedes mismos lo pueden cortar o lo pueden mandar a hacer, no lo pueden mandar a cortar, ¿no? La llanta te regalan y lo puedes mandar a cortar por medio dólar. Aquí en Perú, en monedas, a un sol o a dos soles, ¿no? Y pues fácilmente... Ahí están, ¿ves? Y sirven, ¿no? Sirven bastante para tus gallinas ya que uno... Económicamente... Está, este... Súper barato. Y aparte es... Indestructible, ¿no? La llanta esta de G, ¿ves? Es súper indestructible, ¿ves? Le metes, este... Le pones en solo... Lo corta... No se puede romper fácilmente, ¿no? Se rompe... De una manera dificultosa. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo agradable y todo eso. Y las gallinas comen tranquilamente. Felices. Y también, amiguitos, quiero mostrarles... Cuánto pesa nuestra gallina de raza francés, ¿no? En el siguiente video estaremos pesando la gallina de raza francés. Ayer pesamos a la gallina de raza Paipollo. Y llegó a los 3 kilos, ¿no? Esta gallinita llegó a 3 kilos. Y lo pueden ver en el video de ayer. Así que, amigos, estén pendientes al video de ayer. Y también, amigos, si eres nuevo por acá, suscríbete. Y apoyarnos con un anuncio. Chau, chau.